Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha que ha sido convocada para hoy 29 de septiembre del año 2014 y como primer término le vamos a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Salarco Proaño, señorita Rocío Patricio Andrade Boteri, se encuentra de licencia, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Redicamino, señorita Carmen Chaoca Valdés, señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis, señor Luis Alfonso Molina Arlés, se encuentra de licencia, señor Luis Alberto Silva Nano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, hay cuero señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a la aprobación de actas que tenemos también, son dos actas, un acta de la sesión ordinaria fecha 5 de septiembre del año 2014. Vamos a pedir la aprobación de esa acta de estar conforme, aquellos miembros del Consejo que quieran aprobar esta acta por encontrarla conforme, sirvan a expresarla levantando la mano. Ha sido aprobado por la UNAMIA. Ahora, tenemos otro acta del 8 de septiembre del 2014. No sé si hay alguna observación, si no la hay voy a pedir su aprobación, aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sirvan a expresarlo levantando también la mano. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Han quedado aprobadas entonces estas dos actas de las sesiones mencionadas. Vamos al siguiente punto, por favor, señorita Secretaria General. Estación de despachos. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una comunicación por parte suya, la misma que voy a dar lectura. Señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, de mi mayor consideración, es grato dirigirme a ustedes para saludarlos atentamente y a la vez poner a disposición del Consejo Municipal los premios obtenidos por la Municipalidad de Miraflores a propósito del primer lugar alcanzado en la categoría sector público del Premio Nacional Democracia Digital 2014. Smartphone BlackBerry Q5 blanco, segundo premio el Tablet Hawaii MediaPad, modelo S7, color blanco, características 8 GB y Wi-Fi 3G. Cabe resaltar que el Premio Nacional Democracia Digital, organizado por Democracia y Desarrollo Internacional, busca reconocer aquellas prácticas digitales que tienen por objeto priorizar las demandas y necesidades de los ciudadanos. Hago propicio la ocasión para renovarle los sentimientos de mi mayor consideración. Atentamente, Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Bien, simple y llanamente para poder tener, digamos, claridad, estos son los elementos que han sido parte de ese premio, que es el Premio de Democracia Digital, están puestos a disposición del Consejo, vamos a tener como son donaciones, tenemos que también aprobarlas en su momento, hay que preparar la donación del caso. Y voy a pasar para que los miembros del Consejo puedan ver, esta es la diploma de Democracia Digital, con la que se nos premió el día 15 de septiembre de este año, por la aplicación que tenemos para los teléfonos inteligentes, que se llama Miraflores. Esa aplicación ha sido evaluada y hemos sido nosotros premiados por la efectividad, por la bondad que tiene la misma, y sobre todo porque esto permite tener un canal participativo adicional a la municipalidad con sus vecinos. Esto nos llena de orgullo, realmente, de que haya un reconocimiento más a ese nivel de democracia digital, a ese nivel también de gobierno electrónico que nosotros estamos trabajando desde el primer día de la gestión. El otro documento, comunicación, señor alcalde, es un correo recibido por el regidor Carlos Alarco, el día de ayer... Enviado, enviado por el regidor Alarco. Exactamente, enviado por el regidor Alarco, el día de ayer, el mismo que voy a dar lectura. Como es de conocimiento del Consejo Municipal, he estado con licencia de mis funciones de regidor los últimos tres días, desde el viernes 26 del presente mes. El motivo por el cual solicité dicha licencia, si bien se indicó motivos personales en el acuerdo de Consejo, era debido a que tenía que asistir a algunas reuniones de carácter profesional en la ciudad de Houston, Estados Unidos. Yo tenía previsto retornar a Lima hoy domingo 28 de septiembre por la tarde, pero lamentablemente fui informado poco antes de la partida prevista que por un problema técnico el vuelo en el que tenía pensado regresar ha sido postergado. Este retraso en el vuelo de retorno al Perú me impedirá estar presente en la sesión ordinaria del Consejo, programada para mañana lunes 29 de septiembre a las 8 de la mañana. Le solicito haga saber este impedimento al señor alcalde, así como al Consejo Municipal, lamentable que este imprevisto se haya producido y presentando mis excusas como corresponde. Quisiera señalar que todos los temas indicados en la orden del día de la sesión del Consejo de mañana lunes 28 han sido tratados en las comisiones presididas por mi persona, tanto de economía como de asuntos jurídicos, como presidente encargado, habiéndose obtenido aprobación de todos los presentes, tal como figura en la documentación que nos ha sido enviada. Sin otro particular, quedo de usted atentamente, Carlos Salarco, Teniente Alcalde. Es todo, señor alcalde. Bien, como habíamos visto en la reunión previa del consejillo, esto podríamos ponerlo a disposición, digamos, del pleno para que en la etapa pertinente de la agenda del día podamos votar una dispensa al ingeniero Alarco, dado que ha tenido un problema técnico en su retorno a Lima. Voy a pedir que los miembros del consejo se sirvan expresar su voluntad de que esto pase a la orden del día. Aquellos que estén a favor sin hacer expresar la señal de conformidad, pasa entonces a la orden del día por unanimidad. Muchas gracias. ¿No tenemos más temas? No, señor alcalde. Tocaría la estación informes y pedidos. Yo quisiera aprovechar la estación de informes para poner en conocimiento de los miembros del consejo que el día miércoles 24, la semana pasada, en la ciudad de Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, la Municipalidad de Miraflores recibió una distinción, que es esta que está aquí en mis manos. En breve se las voy a pasar también para que ustedes las puedan compartir porque esta es una distinción que recae en los 100.000 ciudadanos miraflorinos y más allá todavía de las fronteras de los ciudadanos miraflorinos. Esto recae, es una distinción que recae en el Estado peruano y voy a explicar por qué razón mientras que esto va siendo visto por ustedes. Pero no te vayas, por favor, porque quiero también hacerles conocer que aquí hay una revista donde está justamente el resumen de las premiaciones y en el punto, digamos, la premiación número 8 es la premiación que le ha correspondido al Perú. Pero lo más resaltante, que yo quiero que tomen nota de eso, dice Perú, Ciudad de los Niños, Programa de Miraflores, o Programa de la Ciudad de los Niños de Miraflores, donde los niños proponen ideas para ayudar al Consejo Municipal a encontrar las mejores infraestructuras y necesidades que el Consejo necesita. Y hay toda una explicación y fíjense que fuimos ranqueados entre los 10 primeros países reconocidos y que le hemos, se puede llamar así, que le hemos ganado, estamos en una posición mejor que la de Estados Unidos y la de Francia. Esta es una premiación, como digo y reitero, que recayó en el Estado peruano, pero por la práctica subnacional que presentó la Municipalidad de Miraflores. Esto quiere decir que hay un trabajo bueno, sostenido y además reconocido que nos obliga a seguir trabajando por la niñez y por tener una preocupación real por su protección, su salvaguarda y su crecimiento debido. La importancia de los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores es una importancia que está siempre presente en esta gestión y seguiremos teniéndolo así porque ese es el compromiso que hemos asumido con los ciudadanos miraflorinos. Este es un premio que está dividido en tres categorías, vamos a llamarlo así, o tres tipos de premiaciones. Los primeros tres puestos fueron los galardonados con el premio de oro, los puestos siguientes hasta el puesto sexto con el galardon de plata y desde el séptimo en adelante, séptimo, octavo, noveno y décimo, galardon de bronce. Lo que le ha correspondido a Miraflores, si lo van a ver en el premio, es justamente un premio de bronce. Eso va a estar en su momento expuesto en una de las vitrinas que tenemos abajo. Bien, yo quería agradecerles también a los miembros del Consejo por la generosidad de haberme permitido participar en esta ceremonia, que fue una ceremonia además muy importante, muy interesante, presidida por el presidente de Indonesia, Susilo Bambán, y estuvo acompañado en la mesa principal Susilo Bambán por el presidente de México, el licenciado Peña Nieto. Estuvo también Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, que habló muchísimo sobre el tema de los gobiernos abiertos, porque él fue el que lanzó la iniciativa de gobierno abierto, esta alianza de gobiernos abiertos que comenzó con ocho países y ahora tiene 64 países que están buscando tener gobiernos cada vez más transparentes, más participativos, más cercanos de la gente, con contabilidad de sus actos, como tenemos nosotros también. Y una de las prácticas que han premiado, es una de las prácticas más importantes, que es la ciudad de los niños, aquí en Miraflores, y que representó al Estado peruano, como ya he mencionado. Bien, esto aparte nos permitió también estar al día siguiente en la Asamblea General, fuimos invitados por la misión diplomática peruana, para escuchar el discurso del presidente de la República, eso fue al día siguiente, y ese mismo día regresamos a Lima para estar acá presentes. Muy bien, eso era lo que quería informar y agradecer a los miembros del Consejo por la generosidad mostrada para mi participación en este evento. No sé si tenemos algún otro informe, abrimos la sección de informes a los miembros regidores y regidoras, tenemos a la regidora Patricia del Río de la Vida, quien hay que felicitarla porque ha sido abuela en los últimos días. Adelante, regidora. Gracias, señor alcalde. No, simplemente para reiterar mi felicitación y emoción ante este premio, que además no solo pone al Perú en alto, sino sobre todo a Miraflores, que es el que ha representado al Perú en este caso. Lo felicito, señor alcalde, y felicito a todas las personas que han estado detrás de este premio. Gracias. Ahí ha habido un gran trabajo de la Gerencia de Desarrollo Humano, que ha hecho posible que estas cosas crezcan, se multipliquen, y que tenga una relevancia como la que tiene hoy en día con este programa que se denomina Ciudad de los Niños. Muy bien. ¿Algún otro informe? Si no hay informes, vamos a seguir entonces con la continuación de la sesión. Orden del día. Proyecto de ordenanza que apruebe el régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública, barrio de calles y recolección de residuos sólidos, parques y jardines públicos y serenazgo para el ejercicio 2015. Sí, regidora Bonilla, levantado la mano, tiene el uso de la palabra. Con todos y con los vecinos. Pero no ha habido pedidos, porque yo hice un pedido y quería reiterarlo porque no se me ha sido entregado. ¿Qué pedido, perdón, regidora? Pedí que me informen sobre la casa del adulto mayor último. Verdad. Es cierto, usted había hecho ese pedido y yo me comprometí que iba a dársele la información. Me gustaría, por favor, señora secretaria general, que esa información esté en manos de la regidora. Gracias. Porque había un compromiso del alcalde en ese aspecto. Es correcto. Bien, ¿alguna otra observación antes de entrar a la orden del día? Pasamos entonces a la orden del día. Proyecto de ordenanza que apruebe el régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo para el ejercicio 2015. Al debate, esto viene con dictamen favorable, pero si hay alguna duda, alguna pregunta, tenemos al señor Roa en sala también, no sé si queremos hacerle alguna pregunta adicional. Si no hay ni preguntas, ni debate, vamos a proceder. Sí, regidora Pilar Bonilla, de Lozada. Señor alcalde, en la comisión yo me abstuve, pero ya he, porque no había visto bien el tipo de este acuerdo de consejo de ordenanza, pero ya lo he visto y estoy conforme. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, estamos en capacidad de poder votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si no se expresaron en señal de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación de tiendas peruanas S.A., consistente en la realización de trabajos de mejoramiento de la infraestructura peatonal en el pasaje Porta, cuya valorización asciende a 622.820.33 nuevos soles a favor de la Municipalidad de Miraflores, precisándose que es una donación sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo por las consideraciones expuestas en el mismo. Al debate, de igual manera viene con un dictamen favorable. Si no hay debate, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta norma o este proyecto, perdón, síganse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba otorgar en donación los bienes dados de baja a favor de Cáritas, Diosesana del Callao, de acuerdo con el detalle y distribución señalada en el anexo adjunto, cuyo valor asciende a 323.036.22 nuevos soles, que forma parte del presente acuerdo de conformidad con la documentación sustentatoria y por las consideraciones expuestas en el mismo. Al debate, si no hay intervenciones, procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, síganse expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por el señor Francis Pierre Chauvel, consistente en un equipo de mini gimnasio valorizado en un total de 500 nuevos soles, destinado para el uso del personal de serenazgo de la Municipalidad de Miraflores a efectos de formalizar la misma, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria, que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate. Sí, regidora Pilar Bonilla. Señor alcalde, ya que se trata de un gimnasio que es donado para serenazgo, quería ser presente que hay otro gimnasio, se supone en el depósito de la Municipalidad donado por el señor Mario Niumsen, y que hasta ahora no ha sido colocado ya sea en un parque como él quiso, o quizás hablarle para que pueda ir a serenazgo y pueda aumentar este gimnasio. Me parece que debería de hacerse algo sobre ese tema. Gracias. Vamos a pedirle entonces a nuestra gerencia de administración, acá está la señora Pau, que se encuentra presente, para que pueda hacer la evaluación del caso, para que ese gimnasio no se desperdicie. Entiendo que esto pasa también por una encuesta que se tenía que hacer, o que ya se hizo en algún momento en uno de los parques donde no fue aceptado, para ver dónde lo podemos poner, porque pueden haber otros lugares, si hay un gimnasio donado, en buena hora. Hay que ver ese tema, por favor, con logística y con todos los involucrados. Muy bien. ¿Algún otro tema? Hemos aprobado... Vamos a aprobarla. ¿Se aprueba o no se aprueba la donación? ¿Quieren aprobarla? Muy bien, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. La solicitud de licencia del regidor Carlos Salarco. La solicitud que pusimos a la mesa para poderla votar, aquellos miembros del Consejo que consideren pertinente darle la licencia, síránse a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. No tenemos más temas, ¿verdad? Estado, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de todos los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aquello, por favor, síránse a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.